acto 4 capítulo 6 tumba aguada ok vamos a ver lo que dice ah ya como se llama este lugar alguien sabe ni idea pero debieron hundirlo a las alas es una preciosidad pero estoy harto de ciudades fantasmas ok estamos cerca de asura así que llegaremos pronto en el sol todos a las vainas tis quiemanos con cuidado si será mejor que empiece a activar las alas no sirve de nada que nos lamentemos por lo que podríamos haber hecho porque nunca lo sabemos muy bien armas listas no se disparen en ustedes saben nunca había usado estas pistolas de dardos si no estaría mal practicar un poco bien ya casi morimos ahí voy a desactivar las armas no hay que derruchar energías si está todo tranquilo ah marcus estoy viendo un montón de explosivos atento a todo el mundo no llegamos hasta aquí para que nos maten nuestras propias minas ok que será eso no es un alcolote parece que tenemos escuelas o no y además vino con sus amigos o yo o o o o o Ok No las veo, no las veo Cuidado Ok, no, 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 no Voy a abrir una mujer Cuidado, apártate en segunda Ay, les van a matar, les van a matar Ay, les van a matar Les van a matar Ya? Ya está, no los veo Pero eso no significa que no puedan encontrarnos ¡No! ¡No! ¡Guau! ¡Dizzy apaga las luces y saca los de aquí! ¿Quieres ver? ¡Guau! No veo nada Gracias, Dizzy, la verdad me veo un carajo Así es Bien, puedo detectar lo más coordinoso por el solar ¿Y ahora? ¿Nos está siguiendo? ¡Nava en el solar! ¡Dizzy! ¿Cómo va hijo marino? Todavía no se ha roto nada ¡Vamos bien! Silencio ¿No vieron eso? Dios, parece un terremoto ¡Qué raro! Dizzy ¡Dizzy! ¡Hacienda la luz! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Hacienda la luz! Tiempo Otras veces ese bicho no ¡Jajajaja! Bueno prefieres a los naturales que los explosivos ¿A dónde fue? Estaba justo en... Guiño guiño eh ¡No lo veo! ¡Ahí está! ¡Está muy grande esta cosa! ¡Hay peligroso de esa criatura! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aquí se hacía que se rompe el casco! ¡Que nos acerque a su marido! ¡Juele al atacar! ¡Maldito! Ok, lo aturdimos ahí ¡Vamos! O son las minas, o es el pescadito ¡Maldito! 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 ¡Vamos! ¡Maldito! 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 ¡Vale, ya, ya, ya! ¡Ya está! ¡Dónde está! ¡Ve hacia esos altos! ¡Por ahí no podrás seguirlo! ¡¿Qué?! ¡Es muy grande esta! ¡Vale, vía! ¡Hay que mantener el guardaña mientras pensamos cómo matarlo! ¡Dale, dale! ¡Vale, vale! ¡É muy grande esta! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Aquí está a lo mejor que tenemos que van a seguir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, no es el nico! ¡Vale, te acercouta! ¡Vale! No lo dejamos atrás, Marcos. ¡Lo logramos! ¡Estoy muy viejo para eso! ¡Lo alcanzó! ¡Lo perdí! Tengo solita. Bien, bien, bien. Ok. Se le cae la piedra. ¡Diabros! ¡Mierda! Por un momento pensé que íbamos a acabar con el resto de los naufragios. ¡Mierda! ¡No vuelvas a meterme en una de estas cosas en la vida! ¿Te oyes? ¡Miren al frente! ¡Hemos recuperado a la espalda! ¡Vamos a despachar a esas criaturas antes de que nos hundan! ¡No disparen! ¿Donde se metieron? Parece que se nos llevó la corriente. Oigo algo... Como si fuera un motor... Una catalota... ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Pero que acerquen a tu hermanito! ¿Pero? No veo nada. No veo nada. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Menos mal, ¿qué pasó? Todavía falta emerger. Y es mucho lo que estamos avanzando, ¿eh? Un momento. Veo algo. ¡Norve los enemigos! ¡Fuelvo! ¡No se deben aturirar! ¡Estoy en las corretas! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Norvelo a las dos! ¡Norvelo a las dos! ¡Norvelo a las dos! ¡No los veo hasta que los lanzan! ¡Norvelo a las dos! ¡No los veo! ¡Ale sonse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Norvelo a las dos! ¡Norvelo a las dos! ¡Norvelo a las dos! Ay no mames No los veo Bien Se escucho varios 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 Ya 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 Vamos Vamos Aún no podemos Otra tormenta reviértela Vamos 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 no queremos matar Parece que acabamos Ay mi dios Vamos Continuaré ¿Qué fue esto? Me encuentran la principal BNFK fojate golpear fuerte Vamos revienten las puertas Vamos Vamos Bien papá Bien 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 Pero eso No La coalición Ya no sé Solamente soy yo quien dispara Ya no sé Solamente soy yo quien dispara No me gustaría volver a morir En el agua Si no me matan los peces Las bombas De libertad del tornado Lo harán mis minas Lo harán mis minas Bienvenido Bienvenidos a Azul Si Marcos Tu padre se alejará de verte Suscríbanse Y un comentario muy bonito Si es que sigue vivo Acta 5 capítulo 1 Hogar lejos del hogar Qué demonios Hijo de puta Mataron a los civiles Hijo de puta Así que el gobierno envió gente aquí Tch Fresco nos tenía bien informados Si a la gente importante se molesten en salvarlas Y a nosotros no Pero no se salvaron verdad En marcha Dizzy Cuando nos vayamos Sal de la cueva y quédate a la espera El submarino puede ser la única salida